Bueno chicos, han pasado tantas cosas en Eren Eternal que de verdad, wow, han sido dos días en los que he estado viciado bastante, la verdad es que, wow, han sido locuras, han pasado tantas cosas, compramos nuevos trajes, compramos nuevas armas, entre comillas, o decoración, hicimos miles, pero miles y miles de misiones, lo que andré haciendo repetidas, misiones secundarias, para tener puntos de fama, para tener el bendito anillo del huracán, que les había comentado en el capítulo anterior, sinceramente, dos días viciado, con Joro ayudándome, porque la verdad sin Joro no lo hubiera acabado nunca, de verdad, estas misiones son las misiones más largas que me han pasado, y yo digo que, wow, este juego de verdad quedan para mucho vicio, hay muchas cosas que me han enseñado nuevas, y la verdad que están muy geniales, o sea, yo recomiendo que si vayas a jugar en serio este juego, pues la verdad que está muy, pero que muy bien, está para que te pases todo el día, todo el día, es que, sinceramente, pues si por mí hubiera sido, me la pasaba, día y noche, haciendo las misiones estas repetidas, ya les digo que estas misiones son secundarias, son misiones color azul, que se repiten una y otra vez, cuantas veces quieras, para lograr tener puntos de fama, estos puntos de fama te van a hacer, pues, desbloquear unos ciertos artículos, que están en un cofre, en la ciudad, que pues, te pueden ayudar para bien, así que bueno, de verdad, que es por eso que en el miércoles, si no me equivoco, no subí video, porque la verdad que estaba super viciado, y no alcancé a subirlo, y pues, pues bueno, es lo que hay, ahora mismo, tenemos un super video, enseñando todos estos trajes, todo el anillo, que ya por fin lo tenemos, nos ha costado un wow, pero ya lo tenemos, así que pues nada, disfruten, dejen un buen like, y nos vemos, eh, ahora mismo, así que bueno, dentro video, wow! Vale chicos, estamos de regreso en Eden Eternal, la verdad es que, pues, he estado viciado un rato, unos dos días, ya lo habré comentado en el inicio del video, y bueno, hoy les vamos a mostrar, antes que nada, vamos a hacer como una pequeña muestra de lo que hemos ganado, durante esta, pues, viciada de fuera de cámaras, porque, primero, bueno, vamos a hacer las misiones, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, que fue, pues, en este lugarcito, con los pollitos verdes, y todo ese rollo, pero ahora, les voy a mostrar, lo que vendré siendo, lo que he ganado, en lo que vendré siendo, las partidas que he hecho, bueno, más bien, los misiones, y las cosas que me ha enseñado Joro, porque he estado con Joro, y vamos a ponerlo, porque, la verdad, que se me hace súper, súper curioso, y me gusta, la verdad, me he estado viciando mucho, y pues, la verdad, queda muy, 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 que muy bien, así que bueno, tenemos nuevos trajes, tenemos nuevos trajes, tenemos, a ver, el típico traje, este traje, eh, ya lo teníamos, anteriormente, en lo que vendré siendo, cuando, empecé a resubir a Eden Eternal, eh, ya lo teníamos, no sé de dónde lo desbloqué, la verdad, no me acuerdo, este traje, me lo dan de escolar, con, eh, subiendo nivel, lo que andré haciendo, subiendo nivel, las misiones de, de, pues, lo que andré haciendo, las, guardianas del alma, por así decirlo, y me lo dieron, y pues, es un traje escolar, que, pues, está muy bien, tiene su, paquete de, de, mochila, y lápiz en la boca, y, está muy agradable, con sus lentes, ahora, se viene lo interesante, porque esto, me encantó, bastante, hecho esto, voy a moverlo aquí, porque estaba tapando la cámara, se viene lo interesante, porque, eh, me compré, aquí, aquí, aquí hay una, lo que andré haciendo, alpaca, vamos a verla, ¿dónde estás, dónde estás, amiguita? Aquí está, esta señora, alpaca, eh, me dio lo que vendría siendo, capsulitas, ahorita, de hecho, vamos a comprar, al final de este video, no es más, lo vamos a comprar, ahorita, y al final del video, lo dejamos, este video, no sé cuánto va a durar, la verdad, pero, va a durar lo suyo, así que, bueno, tenemos nuevos trajes, uno de estos, la verdad, que me encantó bastante, es este, uno verde, que este, básicamente, combina, para mí, con, casi, todos, las, pues, las clases, más, con esta clase que tenemos, ahora mismo, que es la de cazador, que para mí, es de mis mejores clases, y combina muy bien, me ha gustado, me ha encantado, y es, una, chulada de traje, también tenemos este traje azul, que es como elegante, este sí me lo gané, en AVEN, eh, lo compré en una subasta, si no me equivoco, me salió muy bien, unos, cien, del, de oro, por así decirlo, de hecho, nuestro oro, ha bajado bastante, pero bueno, vamos a ver, entonces, teníamos, también, eh, este me lo compré en una cápsula, tenemos, eh, para la playita, mami, jeje, a ver, tenemos lo que andré siendo, pues, este, bañador, por así decirlo, me gusta, pero nunca lo voy a usar, o sea, hasta creo que se me demorcan cuadritos, ahí, ya quisiera tenerlos yo, pero bueno, y por último, ni mucho menos, el mejor traje que tenemos hasta ahora, fíjense, no más, chulada de traje de Rockstar, bueno, sí, Rockstar, soy como un divo, por así decirlo, está genial, sé que hay muchos más trajes buenos, pero la verdad que me encantó este traje, lo que no está escrito, la verdad que a mí me encantan los trajes, ya, ya me ha viciado, y no solo eso, tenemos algo gracioso, tenemos lo que andré siendo, bueno, tenemos unas nuevas alas, también me las gané en una subasta, las compré, la ponemos aquí, ya sabemos que teníamos nuestras alas de Super Ángel, pues, ahora, amigos míos, tenemos unas alas muy, muy diferentes, que, tash, chachán, son como alas tijera, por así decirlo, están muy raras, me gustaron, la verdad, bastante, es que, es como un reloj, está caminando como un reloj, en esta parte de la espalda, y está muy bien, y ya, por último, tenemos, pues, una arma, que este también me la había comprado, si no me equivoco, hace ya bastante tiempo, tenemos, bueno, me la gané, si no me equivoco, y es como una cuchilla de estas, de, pues, super chidas, super de chinos, y la verdad me gustó bastante, pero este es como, vale, no es un arma como tal, sino es como una decoración, aquí está, lo tenemos como decoración, está muy bien, está bastante bien, y por último, esto es una gracioseada, que le dije a Joro, esto lo tengo que comprar, lo tengo que comprar, y lo compré, y lo compré, vean lo que, a ver, esto es una tontería, esto es una, como un arma, un juguete, que se ve, es muy visto, creo que en Japón, cuando hablamos a dar, que anime, eh, aplausos, aplausos, la verdad, es que me encantó, me encantó bastante, pero bueno, estos son como que los trajes que quería enseñarles, porque la verdad que nos hemos pegado una viciada, bueno, al menos yo, para, todo, todo, fíjense, no más, todo para, para el tema de agarrar el anillo, o sea, no crean que jugué por jugar, o sea, jugamos, porque tenemos que comprar el anillo, que nos falta bastante, de hecho, no sé si en este capítulo, vayamos a lo que andré siendo, a poder completar, eh, pues básicamente, ese anillo, porque tenemos, eh, tenemos que, eh, tener, bueno, tenemos, le damos aquí en la fama, y en el Huracán Trade Union, aquí no lo, no sé si me están viendo, aquí tenemos mil, cinco mil, cuatrocientos puntos de fama, ¿qué pasa? que necesitamos bastantes puntos más, eh, ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? con este hombre, en la casa, si no me equivoco, necesitamos puntos de fama, de esta, pues, aldea, o pueblo, como quieras llamarlo, poblado, para comprar este anillo, que ya me dijo Joro, que es el primer anillo, que viene siendo el anillo Huracán, que aquí de hecho lo dice, que es, que dice, te recupera, te recupera, o sea, tiene cinco por ciento de progresión, probabilidad de recuperar, trescientos sesenta y cuatro puntos de vida, eh, por diez segundos, o sea, que está bastante bien, y está muy chetado, tenemos que, bueno, obviamente tenemos dinero suficiente, pero nos falta, aquí abajo lo dicen, letritas rojas, seis mil puntos de fama, con las, con los puntos de fama, justamente, los ganas, básicamente, haciendo estas misiones de color azul, ya lo había, creo que he dicho en el capítulo anterior, pero cada misión, es que es una, una pasada, porque, cada misión, la aceptamos, y nos dan cincuenta puntos, o sea, para llegar a los seis mil, está bárbaro, pero también me dijo Joro, que con las misiones de la historia, o las misiones principales, pues, este, nos dan, creo que cien, o ciento cincuenta, no me acuerdo, la verdad, pero nos da un poquito más, y creo que nos faltan unas cinco, así que, cinco o seis, así que podemos, pues, seguirlo, así que bueno, dicho todo esto, ya terminamos la primera fase del, del video, y ya les enseñamos todo esto, y ahora sí que sí, vamos a ir, a ver, ah, por cierto, no, 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 no les he enseñado todo, es que no los he enseñado todo, pero creo que sí, aquí está, tenemos una nueva montura, bueno, no, no tan nueva, porque ese ya lo tenía, o sea, no sabía que con, tengo otra, otro personaje, y con lo que gane en el otro personaje, lo puedo archivar, y que en el archivero se comparte todo lo que tengo con otros personajes, esto está muy, muy genial, pero bueno, tenemos que derrotar estas, eh, babosas de cristal, si no me equivoco, eh, sí, sí, cristal, eh, sí, babosas de cristal, necesitamos, pues, cristales de karma estos, así que bueno, rápidamente los vamos, es que esto ya aprendí bastante, o sea, he aprendido bastante, ya, no me van a, a dejar, eh, no está en atacar mi, mi, ah, igual y, 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 y nuestro, nuestro, sí, le queda una de energía, no pasa nada, porque para eso están las cosas estas, déjenme ver, si no me equivoco, está aquí, le damos una, le damos uno de alimento, y ahí está, ahora, ahora sí que sí, creo que nuestro zorrito, sí, ahí está, Foxito puede atacar, muy bien, es que, de verdad, fueron dos días, o sea, dos, todas tardes, noches, jugando, o sea, fue un, fue una locura total, pero bueno, ah, estas son las mutantes, igual, sí, estas son las mutantes, vale, perfecto, el, ya digo que, la verdad, me, me encantó bastante, me encantó bastante, lo que andré siendo, básicamente, jugar, te digo, aprendí bastante, o sea, Jorge me dio muy buenos consejos, la verdad que, está, de rechupete, vamos a avanzar de unas formas rapidísimas, la verdad, rapidísimas, así que, bueno, a ver, estos cristales, no, creo que nada más tenemos que romper estos monos, vale, muy bien, tenemos seis, nos falta uno, y nos faltan seis de los otros, que vienen siendo los mutantes, que eso es más rápido, o sea, lo vamos a terminar haciendo muy rápido, así que no se preocupen, vamos, de hecho, de hecho, cuando termine esta misión, voy a checar cuántos puntos de fama me dieron, cuántos, porque la verdad es que no me acuerdo, me dijo oro, pero, ya no me acuerdo de la cantidad exacta, pero eran más de cien, cien, exactamente, así que, bueno, atacamos, que por cierto, también me, aquí no, no, no digan, no, pero teníamos mil de oro, y me los gasté, la verdad, me los gasté en una subasta, y después, este, pues, pues, así fue como conseguir unos trajes, y fue, fue muy gracioso, tengo que admitirlo, algunas cosas partidas, lo, lo grabé, pero no, 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 creo que la vaya a subir con audio y todo eso, porque la verdad fue muy gracioso, aparte de oro, tenía problemas de conexión con internet, eso fue el martes, que nos empezamos, y el miércoles, por eso no subí video, pero bueno, vamos a continuar, me falta una, una mutante de estas, pero, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ahí, ojo, ahí estoy viendo, este mapa me ha encantado, la verdad que este lugar, oye, ¿y dónde hay más de mutantes estos?, aquí hay uno, vale, muy bien, este, sin dudar a dudas, sin lugar a dudas, me ha encantado bastante, eh, lo que andré haciendo, este mapa, o sea, tiene nuevos mobs que no hemos visto, y cositas varias, que de verdad que, está muy bien, está muy bien, este mapa yo creo que le doy un 9 de 10, hasta ahora, hasta el momento, eh, o sea, hasta el momento en lo que llevamos de juego, o sea, que no he jugado más allá de las, o sea, solo he jugado las misiones principales que habíamos subido al canal, que es como derrotar a los pollos verdes y a los monstruos esos, pero bueno, vamos a ver, eh, aceptamos la misión, confirmamos, cerramos, aceptamos otra misión más, vamos a ver nuestra fama, ¿cuánto está?, en 200, uh, nos subió 200, es de 200 en 200, muy bien, entonces yo creo que para este capítulo sí tenemos el anillo, así que bueno, vamos rápidamente, tenemos que derrotar a 6, eh, espías lagartos, vale, muy bien, muy bien, entonces vamos para allá, supóngome yo que está, ¿dónde está?, lo que andré haciendo, esto no lo puedo, ah, vale, tengo que usar esto, vale, pues muy bien, yo me imagino que tengo que usar estas runas que me dieron, pero bueno, ya les digo que de verdad apoyen con un buen like, nunca lo, no lo había dicho, pero apoyen con un buen like esta serie, porque la verdad me la estoy currando, me la estoy pasando muy, 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 pero que muy bien, y pues qué más que, pues apoyar la, la, la serie con, con, con un buen like, la verdad, se les agradecería bastante, así que bueno, aceptamos, y ahora sí que sí, esto está fácil, eh, son misiones rápidas, de hecho son misiones rápidas las principales, así que no hay tanto problema, ah, por cierto, vamos a enseñarles la nueva montura, ¿están listos?, sí, así es, es verde, pero es, ojo, un automóvil de lujo, la verdad que me, me he encantado tanto, o sea, cuando lo vi la primera vez fue así como de, ¿what?, pero la verdad que sí, me encantó, me encantó bastante, tengo que admitirlo, me encantó bastantísimo, así que bueno, tenemos un carro, este carro lo tenía con mi personaje llamado Lavanda, que es una chica, que aquí por, ahí ha sacado sus buenas imágenes, la ha agarrado de, de, uff, la ha agarrado de su muñeca de, de pruebas, pero bueno, vamos a ver, eh, vamos a continuar, eh, la verdad que sí, me encantó, me encantó, es que me encantó, vean, ah, ya no lo puedo poner, porque sí, pollitos verdes, son tan kawaii que ni siquiera te, 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 te animas a matarlos, pero es que, tienes que hacerlo, pero bueno, vamos a ver, hasta donde me tengo que ir, vale, hasta casi el inicio del, del, bueno, el portal del mapa este, muy bien, pues entonces vamos para allá, vamos a rápidamente derrotar a estas personitas, y vamos a ver que, pues es que necesitamos resumir, o sea, vamos a llegar a los seis mil, lo que andré haciendo los seis mil, eh, pues, puntos de fama estos, bueno, vamos a tocar, aquí igual la he cagado, usando esto, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ahí está, muertos, y los pollos me dan igual, que vean, entre muchos pollos, si, si, si matan, eh, entre muchos pollos, si te dan lo suyo, pero bueno, vamos a ver, tenemos ya la misión hecha, tenemos que hablar con Nelos, que Nelos estaba, ah, vale, estaba aquí al ladito, vale, muy bien, subimos, saltamos, y ya les digo que, bueno, sí, el, el propósito de este, de este, bueno, de este video va a ser terminar las misiones, principales, pero también llegar a los seis mil puntos, para comprar ese, lo que andré haciendo, ese, ese anillo, que la verdad que aquí, uff, pero bueno, vamos a ver, eh, se supone, ah, por cierto, subí de nivel, que no, esto no había dicho, vale, con esta misión lo logramos, eh, con, no, no lo he dicho, de hecho, lo voy a enseñar, eh, no, 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 vamos a terminar con esto, vamos a terminar con esto, de hecho, es ya rápidamente hablar con estas personas, hablar con estas personas, y terminamos en la misión, y el mapa, bueno, más bien el, el, tenemos los puntos de fama, así que bueno, vamos a hablar con Kai, creo que está Kai a la otra punta del mapa, si me equivoco, no, no, está aquí, al ladito, así que esto es una misión rapidita, o sea, ya tenemos los puntos, ya tenemos los puntos, así, así de fácil, así de sencillo, bueno, si fuera así de sencillo, no hubiera tardado tanto, pero bueno, Kai, el capitán, vale, muy bien, hablamos con Kai, dije, y cerramos, y ahora sí que sí hablamos con Edwall, vale, muy bien, Edwall que está aquí al ladito, vale, muy bien, pues nada, completamos esta misión, y creo que ya tenemos los seis mil puntos, ya por fin, o sea, ya por fin, después de tanto tiempo, tenemos los seis mil malditos puntos, joder, debe estar orgulloso de mí, así que bueno, cerramos, y completamos, y dime que ya tenemos los, sí, a ver, cerramos, eh, sí, los fantasmas estos, pero ahorita no nos vamos a concentrar en estos, sí, por fin, bien, chicos, se viene la hora, el momento preciso, o sea, esto lo quería hacer en vivo y en directo, o en un video, vámonos aquí, y vamos a comprar, te imaginas que me equivoco y me compro el de ciclón, no, 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 vamos a comprar el anillo de huracán, ahí está, dos días, dos malditos días, vean, tengo agujeras, ¿está eso? No es cierto, eso es otra cosa, pero bueno, dos malditos días para este anillo, ¿para este anillo? Sí, así de la nada, para este bendito anillo, ¿cuál vas a quitar? Voy a quitar, lógicamente, este, y vamos a poner este, ya está, tenemos un maldito anillo, es que no sé si es legendario, creo que es legendario, ¿no? Si no me equivoco, es que aún me confundo con entre amarillo y dorado que son, pero bueno, ya tenemos un nuevo anillo que me costó el alma y media, satisfacción, satisfacción de lo que andré haciendo dos días, casi tres, que antes de grabar esto hice otras ocho misiones repetidas, pero bueno, antes de terminar el video, ya tenemos el anillo, en el próximo video vamos a terminar las misiones, ahora sí que sí, pero antes de terminar el video, vamos, les voy a enseñar, bueno, primero que nada, voy a quitar lo que andré haciendo, el traje, porque quiero que vean, y de hecho esto también, quiero que vean la nueva clase que desbloqueé, la nueva clase que desbloqueé, si mi mouse me deja, si mi mouse me deja, ahí, 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 no, primera persona no, un poco más, no, ahí, ahí, ahí está, muy bien, entonces vamos a la clase y desbloqueamos por fin, chan, 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 el shaman, que ya lo subí a este nivel 20, o sea, es más nivel, más grande que el bardo, pero bueno, aquí tenemos chicos el shaman, ya lo desbloqueamos por fin, no es que digamos una de las clases que más me gustaron, la verdad, pero está muy guapo, me recuerda mucho a los aztecas, aquí de la población azteca, antiguamente aquí en México, la verdad, me gustó, de hecho, creo que el diseño es de eso mismo, si no me equivoco, si me equivoco, disculpadme, pero es que vean, me gustó hasta el gorro este, que es como una águila, me encantó bastante, y la verdad que está muy, pero que muy bien, y nos queda muy bien, tenemos clases, pues, la voy a enseñar rápido aquí, rápidamente, tenemos el luminari, que ya no lo he subido, que cuando empezamos a tener fue la mejor clase para mí, después, pues, la fui dejando, aparte, tenemos el ilusionista, que si ya, supongo que ya la han visto, y si no, pues, la ponemos aquí, tenemos esta, que es como un guasoncillo, por así decirlo, y también tenemos lo que ande siendo el guerrero, nivel 40, el caballero, me falta el templario, que eso, ya estamos a puntito, el clérigo, nivel 45, pero bueno, no está de más, porque con esas misiones, sí que sí, subimos bastante de nivel, así que bueno, el ingeniero, el cazador, el clérigo, el bardo, el shaman, el mago, y pues, creo que ya son todos. Ahora, para finalizar el video, vamos a lo que andré haciendo con esta llama, que la llamo Joaquina, y vamos a ver, vamos a comprar alpacas, cápsulas de alpaca, las doradas, son las más épicas, por así decirlo, pero lo que más recomendamos es la de bronce y la plateada, por así decirlo, vamos a comprarnos hoy, una de plata, no, sí, una de silver, plata, y diez de bronce, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y sí, bueno, vamos a costarnos todo el dinero, todo el dinero, aquí la suerte se viene, se viene la bendita suerte, así que bueno, primero, pues las más chiquitas, para no gastar nada, que no salió, comida de perro, muy bien, vale, comida de mascota, vamos a ponerlo aquí, para ver qué es lo que nos sale, de hecho, vamos a ponerlo aquí, y vamos a ponerlo aquí. Ahora, ¿qué me sale? Más comida, más comida, un tinte, otro tinte, cuando grabo esto, cuando no grabo esto, esto no pasa, eh, más comida, o sea, un nuevo traje, vamos a probarlo, a ver qué tal los va, creo que es un traje, mira esto para, para lo que andré siendo en la clase de clérigo y mago, no está de más, y mira con el, con la aureola, que la, que la tenemos puesta, pero es que no la, no la había puesta, pero bueno, vamos a seguir desbloqueando, un nuevo tinte, estos tintes los termino tirando, porque no me sirven para nada, ahí está, mi suerte del, del día de hoy, y la última, que andré siendo la de silver, la vamos a ir, y tenemos un traje de chica, pues muy bien, pues muy bien, ahora me van a ver en modo chica, ahí está, hola chomol, vaya señor, traje, wow, esto para mi personaje femenino, muy bien, pero bueno, aquí lo vamos a dejar, espero que les haya gustado bastante, a mí me, me, me pareció muy entretenido este video, es un poco diferente, 2.0, no suelo traer videos 2.0, igual me replanteo empezar a subirlos, sí, pero bueno, me despido por hoy, espero que les haya gustado mucho, les decía que les ha dado un buen like, y nos vemos en el siguiente video, yo soy mi nombre, es QuiereSero5, comentando como siempre, hasta la próxima, adiós. Chau, chau.